Saludos, mi nombre es Víctor Villegas y voy a hablar sobre los métodos de transferencia de calor. Se entiende por conducción al mecanismo de transferencia de calor que se da principalmente entre dos sólidos o un sólido y fluidos estacionarios, es decir, que no se encuentren en movimiento. Por su lado, la convección se da entre fluidos en movimiento y la radiación se transmite mediante ondas electromagnéticas. A continuación, mediante algunos experimentos, se va a intentar ilustrar los fenómenos de transferencia de calor por conducción y convección. Comenzando por la conducción, tenemos que, a nivel de partículas, se puede interpretar que el fenómeno de conducción se da en aquel intercambio de energía cinética entre las partículas con una mayor cantidad de ésta y las que tienen una menor cantidad. Para ilustrar un ejemplo práctico de conducción, vamos a necesitar mantequilla, tres vasos, cucharas de metal, plástico y madera y una jarra con agua caliente. Iniciamos por calentar agua dentro de una olla hasta que ésta se encuentre burbujeando. Luego vamos a trasladar esta agua a una jarra y el agua la vamos a ir depositando en cada uno de los vasos donde se encuentran las cucharas de los distintos materiales. De forma inmediata vamos a ir poniendo un poco de mantequilla en cada una de las cucharas, específicamente en su parte superior. Y ahora solamente nos queda esperar y observar qué es lo que ocurre. Como era de esperarse, la cuchara de metal va a absorber mayor calor del agua que contiene el vaso y va a hacer que la mantequilla realice algún movimiento con mayor rapidez, que por ejemplo en el caso de la cuchara de plástico que apenas la mantequilla se ve que se está un poco derritiendo y a su vez en la cuchara de madera no se observa ningún cambio. Mediante la siguiente simulación vamos a poder observar con mayor detalle qué es lo que ocurre en el experimento. Tenemos otra cosa que la cuchara de metal tiende a absorber con mayor facilidad el calor proveniente de alguna fuente. En este caso la fuente la tenemos a 100 grados y vemos que efectivamente la cuchara de metal es la que alcanza esta temperatura antes que la otra cuchara. Vale recalcar que se consideró que la fuente se encontraba a 100 grados porque esta es la temperatura de ebullición del agua. Bien pero qué es lo que ocurre realmente en este experimento. Como podemos observar si tenemos madera y metal bajo las mismas áreas de conducción y las mismas diferencias de temperatura con iguales distancias de conducción. Para el caso del metal el cuerpo de menor temperatura alcanza una temperatura mayor y similar al del cuerpo de mayor temperatura con mayor rapidez que en el caso de la madera pues esto cuenta con una conductividad térmica menor a la de los metales. Bien en el experimento que se realizó tranquilamente se puede pensar de que como el elemento de madera utilizado no fue una cuchara sino un palo de alguna manera esto también lo afecta y es verdad pues el área de conducción no es la misma. y como podemos observar en la simulación que se muestra en pantalla como nos podría decir un poco la intuición el área de conducción mientras sea mayor permitirá que exista un mayor flujo o transferencia de calor desde un cuerpo determinado hacia otro de menor temperatura como en nuestro caso se trató del agua y de las cucharas. Pues bien ahora que ocurre con la diferencia de temperaturas. Mientras que cuando tenemos una diferencia de temperaturas de 100 grados se da una transferencia de calor lenta en comparación con la diferencia de temperaturas de 50 grados nos damos cuenta de que mientras mayor sea la diferencia de temperaturas va a ser posible transferir asimismo una mayor cantidad de calor. Pero la distancia de conducción también es un elemento importante a analizar pues mientras mayor sea esta distancia el calor va a tender a demorarse un poco más en ser transferido como se puede apreciar en la simulación que está en pantalla. Y es que todos estos parámetros o asunciones a las que llegamos serán en la ley de Fourier misma que nos permite identificar cómo se da este fenómeno de la conducción. Ahora pasamos a hablar acerca de la transferencia de calor por convección donde asimismo vamos a presentar algunos experimentos los cuales nos puedan ilustrar específicamente las corrientes de convección. Para visualizar las corrientes de convección vamos a necesitar algunos materiales en este experimento. Para las corrientes de convección en gases específicamente los mostrados los soportes que pueden ser como los de la imagen de papel aluminio, madera que puede contar con clavos o simplemente de allí podríamos sujetar con el hilo. Los otros materiales allí presentados, el disco, los dos vasos y los colorantes van a ser utilizados a su vez para las corrientes de convección pero en líquidos. Para poder realizar una especie de simulación de las corrientes de convección en el caso de los líquidos vamos a comenzar por colocar los colorantes de color azul y rojo en los vasos en el agua caliente la de color rojo y en el agua fría la de color azul. vamos a poner un plástico que pueda cubrir el vaso para de esta manera reducir las pérdidas en el agua. Colocaremos el CD en medio de ambos vasos y luego trasladaremos el vaso con el agua fría el cual cuenta con un pequeño plástico que vamos a ir retirando poco a poco para intentar observar que es lo que va a ocurrir. y si nos fijamos con atención vamos a poder darnos cuenta de que el agua que estaba en la parte inferior de color rojo va a ir subiendo poco a poco hacia donde se encuentra el agua fría. también es importante recalcar que al colocar ambos vasos se pierde un poco el agua y también el plástico que habíamos colocado pero el efecto si se llega a apreciar con las flechas de color verde. el suceso ocurre gracias a que el agua caliente se expandió y por ende cuenta con una menor densidad lo cual va a hacer que tienda a elevarse mientras que el agua que se encuentra fría va a ser lo opuesto. realizando circunferencias con un radio cada vez menor procedemos a dibujar la espiral y posteriormente a recortarlo para así empezar con el experimento. utilizamos los dos soportes de papel aluminio como bases la tabla en la parte superior para que pueda sostener y colgarse allí la espiral automáticamente colocamos la vela lo más pequeña posible y cercana a la espiral para poder observar el efecto buscado los fenómenos observados se pueden justificar gracias a que el aire cerca de la vela se calienta y de esta manera se expande volviéndose menos denso por lo que le es más fácil elevarse en cambio el aire frío se mueve hacia el fondo lo cual permite observar dicho movimiento en la espiral la ecuación que nos permite determinar la transferencia de calor por convección es la ley de enfriamiento de newton y algunas aplicaciones de la convección son por ejemplo en el caso de un radiador y especialmente el radiador de convección ya que éste se encarga de disipar el calor de un motor y lo hace a medida que intercambia el calor del motor con el del aire las denominadas corrientes de convección son el resultado de gradientes de temperatura y otro ámbito en el cual se las puede encontrar es en la geografía y en ese caso son producidas gracias a que existe una diferencia de temperatura entre el núcleo y la corteza terrestre y